Cuando a mí y a Lali nos preguntaban, ¿por qué un Congreso Internacional de Responsabilidad Social? Hay tantos temas, la moneda, el dólar, la tasa de cambio, hay tantos temas. ¿Por qué ustedes están impulsando un Congreso de esta magnitud de responsabilidad social? Y la pregunta que yo me hago desde hace muchos años, y Amartya Sen me acompañó desde el primer día cuando cree con su ayuda la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. La pregunta es, ¿cómo se puede seguir sin plantear el tema de la responsabilidad social en el centro del escenario mundial? Según los últimos datos de la FAO de la semana pasada, hay 842 millones de personas con desnutrición crónica. Les agrego, en un planeta que puede producir alimentos para 12.000 millones de personas, no hay excusa posible. Se mueren, particularmente los niños. Según la UNICEF, 10.000 niños mueren por día por no tener agua potable y por desnutrición. Según un estudio de la semana pasada publicada en la principal revista de salud pública del mundo, The Lancet, en Gran Bretaña, cuando un chico no tiene nutrición suficiente, se inflaman sus intestinos y deja de poder metabolizar la comida que recibe. Cada 15 segundos se muere un niño por no tener agua potable en el planeta y tomar agua contaminada. Con 25 centavos es posible darle a un niño por día lo que necesita en materia de minerales, y micronutrientes y vitaminas, 25 centavos. Cada segundo se gastan por lo menos 2 millones de dólares en armas en el planeta. Responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Hay algún tema más importante para discutir que el hambre, que la sed? La noticia que no apareció ayer en ningún diario es que volvieron a morir 10.000 niños en el día de ayer, como todos los días. De eso es lo que vamos a hablar en este Congreso. Vamos a poner en el centro a las víctimas que no están acá, del capitalismo salvaje y de la codicia desenfrenada, como la llama el Presidente Obama. Y vamos a poner en el centro del Congreso, entre todos, las posibles soluciones. Las soluciones existen. Hay países que tienen cero pobreza, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Hay América Latina, donde según los datos del Banco Mundial y del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, la pobreza se ha reducido y la desigualdad se ha reducido en países como la Argentina, como el Brasil, como el Uruguay, otros países de América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!